Nos vamos directo para mi casa. Después yo paso por la tuya a recoger tus cosas. ¿Tú estás seguro que eso es lo que tú quieres hacer? Tú no me dijiste que donde tú vives no hay condiciones. El médico lo dijo clarísimo. Reposo absoluto en una cama. ¿Pero qué tú le piensas decir a tus hijos, a tu mamá?